Hola chicos, como os dije, hoy iba a hacer un vídeo en directo del resultado de la nevada que lleva cayendo desde ayer por la tarde, desde las 4 de la tarde. Y como podéis observar, pues ya hay una auténtica capa blanca sobre el suelo, sobre el campo almeriense. Algo totalmente inusual aquí. Yo creo que hace más de 10 años que no nieva de esta manera. Y la verdad que es una auténtica bendición. Además de que es una pasada visual, pues es una auténtica bendición económica porque esto se traduce en agua. Aunque Almería, sobre todo esta zona, es rica en aguas subterráneas, pues esto desde luego va a acrecentar los pozos, las fuentes, las zanjas, en fin. Todo nuestro suministro de agua para el resto del año. Gracias a esto, supongo que este verano ya no tendré que pelearme con mis vecinos porque me roben el agua. Así que es una auténtica bendición. La verdad que es una pasada. El campo almeriense. Y la verdad que, como yo creo en milagros, la verdad que pienso que esto es obra de San Juan de Dios. Que ha querido trasladar aquí al campo almeriense la reivindicación de la marea blanca granadina. Es decir, como todos sabéis, dos hospitales completos para Granada. De hecho, podéis comprobar algo que me he encontrado aquí. Me imagino que lo habrá hecho algún ángel esta noche. Veréis. Una pintada. Dos hospitales completos para Granada. Susana, escucha a los ciudadanos. Que hasta el campo almeriense ha llegado la reivindicación. Bueno chicos, pues me voy ya para casa que se está poniendo el asunto feo para la carretera. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.